Ah, no me han dicho verbos. Ahorita, primero, después me dicen los verbos, ¿ya? Ya. A ver, yo recuerdo Wixack, estomado, mano, maqui, mojo, rodilla, silu, uña, chaki, pie, chifra, 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 cejas, puti, ombligo. Ya, muy bien, añay. Ahora, Rodolfo. Yo recuerdo Quirudiente, Guasa, espalda, ricra, hombro, y rucana, dedo. Muy listo. Y, a ver, verbos, ¿qué verbos recuerdan? A ver, empezamos contigo, Rodolfo. Recuerdo Iricuy, ver, Saksai, llenar. Recuerdo Muyuyuy, dar vueltas. Ya, muy bien. Ahora, a ver, este, Diana Morales, ¿qué verbos recuerdas? Ya, Chai, que es aprender, I, que es decir, Rimai, que es hablar, Si, que es reír, Ricuy, que es ver. Ya, Chai, llapi, añay. A ver, ahora nos va a decir Raúl. Aparte de los que dijeron de Chichich, no recuerdo ninguno. Ya, muy bien. A ver, Diana Flores. ¿Hawaii? Ya. Rí. rí, ¿no? rí algo que se hace con la nariz osmuy, osmuy, creo ya, también, osmuy o mushki ya, muy bien entonces, vamos a dar una repasada a los verbos ¿no? entonces ahora sí todos estamos en el PPT número 44, a ver entonces vamos a van a leer cada uno cada uno todos los verbos ya, todas con su traducción así, a ver podemos recordar un poco más entonces va a empezar Raúl va a empezar leyendo los verbos los verbos los verbos, ajá a ver ya, chay, aprender saber, conocer así, reír rí, 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 ver escuchar escuchar múshki o fetear o leer konichi calentar múshai besar rí, 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 rí Muy bien, ajá. Eso, ¿no? El otro es jatjai, ¿no? Jatjai, en vez de jatjai. Jatjai es mi sobra de chicharrón, los pedacitos que caen ya cuando hacen chicharrón y quedan pedacitos chiquitos de carne. Eso se llama jatjai. Muy bien, ahora va a leer Diana Morales. A ver. Yatjai es aprender, así, reír, rikui, ver, huyari, escuchar, mushi, oler, koñichi, alentar, muchai, besar, cachui, cachui, morder, rimar y hablar, ni decir, muyu, muyu, o muyuichi, rondar o dar vueltas, satsai, enar, yankai, trabajar, konferi, arrabillar, jatsai, o jatsi, rastar, uri, caminar, kupilai, jugar, kuyai, sentar, munai, querer, y kuyai, es amar. Muy bien, ajá, muy bien. Ahora, Rodolfo. Yatjai es aprender, saber, conocer, así, reír, rikui, ver, huyari, escuchar, mushi, oler, olfatear, koñichi, calentar, muchai, besar, cachui, morder, rimai, hablar, ni decir, muyu, muyuichi, rondar o dar vueltas, satsai, llenar, estar lleno, yankai, trabajar, konkori, arrabillar, jatsai, o jatsi, rastar, puri, caminar, kupilai, jugar, kuyai, sentar, munai, querer, y kuyai, amar. Muy bien, excelente. Ahora, Diana Flores, a ver. Yatjai, aprender, saber, conocer, así, reír, así, reír, rikui, ver, huyari, escuchar, mushi, oler, olfatear, katear, junichi, calentar, muchai, besar, katsu, hatsu, morder, rimai, hablar, ni, decir, muyu, muyuichi, rondar o dar vueltas, satsai, llenar, estar lleno, yankai, trabajar, yankai, trabajar, honjori, arrabillar, jatsai, jatsai, rastar, puri, caminar, kupilai, jugar, tiai, sentar, munai, querer, y kuyai, o kuyai, amar. Muy bien, excelente. Ya, entonces, ya sabemos, y también, ahora, es bueno también recordar los sustantivos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, y porque en el PPT número 45, vayamos ahí, vamos a armar nuestro diálogo a partir de pregunta, ¿no? Ahí tenemos, por ahora yo le he puesto, solo, imapaj, nyawiki, alim, posesivos, maspaj, ¿no? Nyawiki, alim. Entonces, tenemos los sustantivos, entonces, por ejemplo, vamos, voy a empezar armando, el, digamos, ¿no? Respondiendo, voy a decir, nyawiki, jawa, jawanai, jawanai, paj, alim. Entonces, aquí, vamos armando nuestras oraciones, ¿ya? Entonces, nyawiki, jawanai, paj, aquí tenemos el sufijo paj, que ya hemos aprendido en contexto de cosas. Aquí tenemos el sufijo posesivo, y esto es un sufijo verbalizador. Entonces, ¿cómo, cómo funciona eso, no? Entonces, vamos a empezar cada uno, va, voy a preguntar y me va a digitar, digamos, ¿no? Usando los verbos, ¿recuerdan qué sufijo es laná? Ah, hemos hecho en el PPT 37. Sustantivizador, me parece. Eso, sustantivizador. Entonces, si alguien quiere ir recordar, está en la página 37, la explicación de los sustantivos, de los sufijos que vamos a aprender, ¿ya? De los sufijos que vamos a aprender. Entonces, solo para que recuerden, ahí tenemos el sufijo ri, que añadido, este, puede ser cortesía, ruego, ¿no? También puede ser, este, al final, en una conversación para pregunta, a la misma vez, es algo continuador, ¿no? La paz es un sufijo para, ¿no? De propósito, o sufijo interrogante, de interrogante. Para, ¿no? Ahora, la na es algo, es el sustantivizador, ¿no? El sustantivizador. Por ejemplo, uyari o uyarina, si lo cambias, algo para escuchar, ¿no? Entonces, samay es respirar, samanaykipaj es algo para que respires, ¿no? Se convierte en un sustantivizador. Listo. En ese contexto, lo que vamos a hacer es armar nuestra frase. Digamos, si yo pregunto, a ver, Rodolfo Imapaj Senhaiki Allin, o voy a decir, en este caso, Rodolfo Imapaj Senhaiki Allin, ¿cómo sería? Sería Senhaiki 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 Mucha 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 Muy bien Raúl Imapax Chaki 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 Chiqui a 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 Muy bien, muy bien, ahora Diana Flores, y Mapa, Maki Alin. Muy bien, entonces estamos haciendo el sufijo todavía posesivo, yo, para yo, trabajar, para yo hacer, ¿no? Entonces, ñawi, mi ojo, solo estamos usando, ¿no? El sufijo, mi ojo, nada más. Ahora la pregunta va a ser, y recuerden también los sufijos verbales, ¿no? Los sufijos verbales. Ya, pero en este caso vamos, estamos trabajando los más, los posesivos, ¿ya? Los posesivos. En sustantivos. Entonces, cuando dices ñawi, ¿qué estamos diciendo? Muy bien. A ver, cuando hemos dicho, ¿Qué estamos diciendo? O desde el primero. ¿Qué sería la traducción? ¿Alguien por ahí? ¿Cuál sería la traducción de ñawi, hawanaipaj, alin? Ñawi, es ojo, ¿verdad? Y ñawi, ¿recuerdan el sufijo posesivo? ¿Será mi ojo? ¿Mi ojo? ¿Mi ojo? ¿Qué es hawaii? Mira. Mira, no hawaii, pero hawanaipaj, alin. ¿Es para? ¿Es para? Ya, es para. Alguien es, puede, en este contexto, o algo para, ojo, mi ojo, mi ojo es para. Ajá, claro, mi ojo es para. ¿No? Entonces, en este contexto, el ayin suena como, sirve. Eso sería, sirve para ver. Ajá, sirve para ver. O también, este sirve, mi ojo, el ayin también es bien o bueno, ¿no? Entonces, puede, puede traducirse como, mi ojo es bueno para ver. Entonces, mi ojo sirve para ver. Pero como la, la paja es más como propósito, con ayin va, lo que vamos a trabajar es, mi ojo sirve para ver. Ya, sirve para ver. Por el paja, por el propósito. Ya. Ahora, el siguiente, ¿cómo sería? El senhaimushkinai paja ayin. ¿Qué es lo que se llama? A ver, senhaimushkinai. A ver, senhaimushkinai. A ver, diana morales, a ver. ¿Cómo sería? Sería mi nariz, sirve o es bueno para olfatear, para oler. Ya, sirve, ajá, o es bueno para olfatear, para olfatear, para olfatear, muy bien. Ahora, siguiente, con Simi, Rodolfo, Muchanay paja ayin. ¿Qué sería? Mi boca es buena para besar. Ajá, mi boca es buena o sirve para besar, ya, sirve para besar, muy bien. Ahora, aquí, chaki muyunay paja ayin. A ver, diana, flores. Mi pie sirve para caminar bien. Es bueno, para caminar, ¿no? Ajá. Para caminar. Caminar. Ajá. Muy bien. Ahora, aquí, maqui iruanay paja ayin. A ver, ¿quién lo va a hacer? A ver, Raúl. Con maqui, maqui, uruanay, ¿no? Mi mano sirve para... Una, otra, maqui, uruanay, cierre para... Supongo que para hacer algo así. Ajá, para hacer. ¿No? Para hacer. Para hacer alguna cosa, ¿no? Muy bien. Ahora, pregunto... Yo tengo una pregunta. Ya. En español, si lo transliteramos, quedaría solamente el infinitivo. Es decir, sin convertir el verbo a sustantivo. Claro. Bueno, aquí es para dar una segunda confirmación, para acentuarlo más. ¿Por qué se convierte en sustantivo? Ah, ya. En el... En el... Con el este, con el... Con la na. La na. Ajá. Entonces, ¿por qué? Esto, por ejemplo, este... En el quechua, significa que es algo para hacer alguna cosa. Ya... Ya no es este... Es como para hacer tal cosa, ¿no? Entonces, este... Solo, digamos, si traducimos solo... Por ejemplo, este urbana, sin este sufijo verbal, o en este caso, esto está funcionando de otra manera. Entonces, solo urbana, si lo traducimos solo urbana, ya es algo que... Ya no es una acción, sino que es algo que se puede hacer. O sea, urbana es como decir... A ver, ¿cómo le explico? Ya la urbana ya es un objeto para hacer alguna cosa, ¿no? Urbana, digamos, este... Puede ser trabajo, puede ser, este... Un objeto como la olla, urbana, ¿no? Entonces, por ejemplo, muy una... Ya puede... Ya sin la naipa, va a empezar a hacer muy una algo para dar vueltas. Alguna cosa para dar vueltas. En este caso, este... Va a ser alusión a qué? Este, muy una, ¿no? Va a ser alusión al pie. A la función del pie. A la función de lo que va a ser el pie, ¿no? Sí. Justo era como sirve para hacer algo y después pongo el paja. Por eso hablaba yo de la insistencia. Claro. ¿Es así? Claro. Es así. Por ejemplo, en el... Porque en el que... En el castellano, ¿no? Este... Este... Allin... No. Este... Estos verbos, caminar, besar... Entonces, se mantiene por el este. Aquí tenemos este... Como el infinitivo. Pero en el quechua es algo, diríamos, ¿no? Digamos... Así, traduciendo así, por ejemplo, ma, ki, ru, anay, paja, allin... Para... Sería no para hacer. Es como... Para hacer algo trabajo, ¿no? Pero este trabajo... Trabajo... Para hacer algo trabajo... Este trabajo ya no es... Ya no es un verbo. Ya no sería un verbo. Y... Y... Igual aquí, por ejemplo, si yo digo... Muy unaipaj... Serían... Para... Bueno, esto no es... Un... 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 Unaipaj. Parece... Entendí. Parece un infinitivo, pero no es un infinitivo. Claro. Entendí. Ya. Aquí va a ser... Mira, mi pie sirve o es bueno para dar vueltas, ¿no? Dar vuelta. Es para dar vuelta. Ahora, para... Aquí, en realidad, va a ser para dar... Para dar beso, en realidad, ¿no? Entonces, este beso no es infinitivo. Entonces, aquí la traducción tal vez más exacta va a ser aquí. De esa manera. Ahora... Ahora, en este... En esto va a ser... Unaipaj. Entonces, para que en el castellano también un poco no se confunda. Es para... Algo como... Para saber el... El sabor o algo, ¿no? Para hacer, ¿no? Entonces, más o menos va a funcionar así. Ese... Añade. Me quedó bastante claro. Y listo. Ahora, la pregunta... Ahora ya no va a ser con... Con... Iki, ¿no? Tu ojo, ¿para qué sirve? Y se preguntó, digamos, este... Ahora... Ya hemos hecho... Senjasam... Simi... Ningri. Pregunto. Y mapaj... Ning... Ningri. 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 Allin, ¿ya? Ningri. Entonces, para decir... La respuesta... Digamos... Ningri, ¿no? Y mapaj... Ningri. Allin. ¿Para qué sirve su... Su oreja? ¿No? Eso sería la pregunta. ¿Cómo sería la respuesta? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Cómo sería la respuesta? ¿gic salary? ¿ım administrators, community... Allin, No? grapes. No. A sea. Hiceo, granted. ¿Y sabes el problema? A de las 20, 20, 21, 26, 27, 28, 27, 28, 29, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 20, 29, 29, 29, 31, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 22, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 29, 30, 29, 900 mil, 30, 29, 30, 30, 34, 29, 30, 31, 30, 29. Ajá, eso, ¿no? Ningrín. En este caso, ya estamos... ¿Qué persona es? Para la tercera, para la segunda persona, no, para la tercera, tu oreja. Ajá, para tercera, tercera persona, tu oreja, ¿no es cierto? Tu oreja. Ajá. Ajá. No, su oreja, no tú, es su oreja. Ah, cierto. Su oreja, ¿no es cierto? Ajá. Su oreja. Uyari... En este caso... Uyari-na. ¿Será Uyari-nai-paj o qué será? Aquí será Uyari-nan-paj. Entonces, esto... Esto... Siempre se va a relacionar con el... Con el... Con el... Con el posesivo. Va a seguir aluciendo a la tercera persona. La traducción... Entonces, va a ser... Para que... Él... Su oreja sirve... Para que él o ella... Escuche. Entonces, aquí... Va a ser de esta manera. Alin, ¿no? Alin. Entonces, la traducción va a ser... Su oreja... Sirve... O es... O es bueno... Para que... Escuche. ¿Ya? Para que escuche. Entonces, de esa manera va a ser, ¿no? Se va... Poner... Ahora... Rodolfo... ¿Cómo pondrías... Si pregunto... Rodolfo... Imapaja... Chuccha... Alin. Diría... Chuccha... Pele... 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 ¿Pallay? ¿Qué es el verbo pallay? Para cortar, ¿no? Ah, no. Pallay es recoger. Recoger, ajá. Sí, pallay es recoger. No sé si tenemos el verbo cortar. No, no tenemos. Ya, este, vamos a aumentar aquí el verbo cortar. Cuchuy, ¿ya? Cuchuy. Cuchuy es verbo cortar. Cuchuy. Cortar. Muy bien. Cortar. Ok, entonces, ¿cómo sería la traducción, Rodolfo, de esto? Su cabello es bueno para ser recogido. Eso, su cabello es bueno. A ver si me está yendo la señal. A ver, alguien que pueda, o si no, Rodolfo, puedes escribirlo. No me permite mi señal, se fue tampoco lentísima, no puedo terminar escribiendo. Sí, 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 sí. Ajá, muy bien. Amagina caspa. Ya, entonces, a ver. Ya, mientras va, estoy restableciendo mi conexión. Ya, seguimos. A ver, Diana Morales. Ahí está, ya volvió. En Quechua. ¿No? Esto ya no sería, ¿no? Solo traducción. Su cabello es bueno para ser recogido. Eso, ajá. Muy bien, eso. Muy bien, ahora Diana Morales. A ver. Y mapa. Sonjón. Allin. ¿No? Sería sonjón, 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 eh, cuya nampa hay. Y cuál sería la traducción? Sería mi corazón sirve para amar. Sería sonjón y ya estamos en la tercera persona, ¿no? Ah, verdad, verdad. Su corazón es bueno o sirve para amar. Ajá, su corazón sirve o es bueno para que ame. Así va a ser, para que ame. Ajá, para que ame. Sí, porque esto, este, como teníamos el verbo huyei, el infinitivo, entonces, ya no con na, ya no es un verbo infinitivo, ¿no? Tal vez es un verbo que podemos llamar de propósito. Muy bien. Ok. Ahora, en la siguiente, a ver, ¿quién nos toca? Diana Flores. A ver, Diana Flores. Ah, y mapa, algo gracioso. Y mapa, Sikin, Allin. Sikin. Sikin. Ajá. Anakas. Sikin. Sikin. Tianampah, Allin. Eso. Tianampah, Allin. Tianampah, Allin. ¿Cuál sería la traducción? Su foto. Ya. Mejor su trasero, ¿no? Su trasero, para que... Ya, la cera. ¿Sirve bueno? Sirve bueno. Sirve bueno para, en tarde. Para que se siente, va a ser, ¿no? Porque ya no será infinitivo eso. Entonces, ahí este Rodolfo, buena observación, ¿no? Para que se siente. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí hemos hecho la pregunta para hacer con la tercera persona, ¿no? La tercera persona. A ver, ¿quién falta? Muy bien. A ver, Raúl. A ver, a Raúl. Vamos a ir a trabajar uno más. A Raúl. Un. Imapaj. A ver, Imapaj. A ver, a ver, a ver. Imapaj. Guasa. Allin. No sé si hemos hecho Guasa. Y no está en nuestro kit de vocabularios, ¿ya? Voy a aumentarlo ahí. Sí está, yo lo copié por ahí. Ajá. De ahí, y ahí lo copié. Sí, dice Wachta. Ah, sí, sí está. Ok, sí tienes razón. Waza. Muy bien. Y mapa, Wazan Alin. Waza, sería... Waza... 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 Yanka... Yankanampaj, ahí. Y a Yankanampaj. Sería más para mano, ¿no? Pero no hemos hecho un verbo para cargar. Ya, verbo cargar. Vamos a... Vamos a... Voy a poner aquí el verbo cargar. Ya, cargar. Es... Epi. Ya, epi es cargar. Ya, muy bien. Entonces, para poner en contexto un poco. Entonces, aquí con... Epi, ¿cómo sería Raúl? Entonces, ahí sería... Este, Waza... Waza... Epi... Nampaj, ahí. Waza... Epi... Nampaj... Alin. Y la traducción, ¿cómo sería? Su espalda... Cierra para cargar, ¿no? Es... Bueno... Para que cargue. Así va a ser. Para que cargue. Para que cargue. Es como una cosa que sirve para hacer esa cosa. Es eso. Eso va a ser. Muy bien. Ahora, hemos hecho la tercera persona. ¿Cómo preguntaríamos? La pregunta para responder con esto. Y mapaj, nenri, keallin. Eso era la pregunta, ¿no? Pero, para responder de esta manera. Hemos preguntado. Y mapaj, nenri, alin. ¿No es cierto? Y mapaj, nenri, alin. A ver. No sé qué está pasando aquí. Mi conexión está que se va. Ya, entonces, aquí hemos puesto este, imapaj, nenri, alin. Entonces, cuando... Es como estaría preguntando yo a Rodolfo para saber de la tercera persona, ¿no? Para saber el propósito por el cual sirve su espalda, su corazón de la tercera persona, ¿no? Digamos, es como si, Rodolfo, imapaj, raúl, pa, son, hon, alin, ¿no? Y él me dirá, raúl, pa, son, hon, ¿no? Su corazón de la tercera persona. Pero para que me responda, digamos, tu corazón o tu pie sirve para caminar, tu mano sirve para hacer, digamos, este... Digamos, tu diente sirve para que muerda. Entonces, ¿cómo plantearías la pregunta? ¿Cómo se plantearía la pregunta? ¿Cómo se plantearía la pregunta? Para que la respuesta sea, tu diente sirve para comer, no sé, tu lengua sirve para sentir sabor o para que sienta sabores, ¿no? O tu diente sirve para que muerda, ¿cómo se plantearía la pregunta? Ya está, ya se restableció mi conexión de nuevo. Cuando preguntamos, imapaj, ningrin, en tercera persona la respuesta va a ser de esa manera. Pero para preguntar, para que utilicemos el sufijo posesivo, tú, vamos a preguntar de esta manera, ¿ya? Voy a explicar. No sé si me estaban escuchando, porque mi internet se fue. ¿Cómo preguntaría? Para que alguien me responda, por ejemplo, en con diente, imapaj, kiruiki, kiruiki me va a responder. ¿Para qué sirve tu diente? Va a decir, en primera persona me va a responder. Para yo comer, para yo, ¿no? Mi diente sirve, mi mano sirve, mi pie sirve. Me va a responder como lo hemos hecho en el PPT 45. Ñaui, mi ojo, ¿no? Para que me responda, con, digamos, con tú, para segunda persona va a ser, va a la pregunta va a ser así. ¿Por un kiruiki nada más? Kiruiki. Ajá. Imapaj, kiruiki, ayin. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Ahí sí sería kiruiki. Eso, sí. Kiruiki. Eso. Kiruiki. ¿No es cierto? Tu diente. Ahí ya dice tu diente. ¿No? Tu diente. Muy bien. Entonces, kiruiki y mapajali. ¿Para qué puede servir el kiru? ¿Para qué puede servir el kiru? Ajá. Pero, ¿está en nuestro verbo hachui? No está. Sí, 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 sí. A ver, muskiki. Hachui. Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces, será, como decía, hachunaykipajali. ¿No? Recuerda, recuerdan aquí, mira, no sé si se dan cuenta, en esta parte también, en las otras también, en ambos lados está el iki. Igual es en los otros, por ejemplo, está, por ejemplo, el sufijo posesivo en tercera persona. Sigue. En ambos lados. ¿Ya? En ambos lados. Igual, entonces, son casos, ¿no? Como, como este, esto va funcionando como, como sufijo posesivo, pero también al final esta palabra es como, como si fuera un verbo cuando lo traduces al castellano. Pero aquí la traducción será, tu diente sirve o es bueno para que muerda. Para que muerda. Eso va a ser. ¿Ya? Muy bien. A ver, esto más vamos a terminar. Voy a preguntar, voy a preguntar, a ver, a Rodolfo Imapa Jallui Allin. ¿Qué es Jallui Allin? Jallui Allin. Ah, ya Jallui. La cosita larga que está dentro de la boca. Jallui Allin. Jallui. Jallui Allin. En segunda, es como me estás, me vas a responder a mí, ¿no? Ah, ya, entonces sería... Jajayuyki. Ajá, Jajayuyki. Rimaikipaj ali. Imapaj. Rimaikipaj ali. Ajá, Rimaikipaj. Ajá, Rimaikipaj. Ajá, Rimaikipaj. Ali, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Tu lengua sirve para que hables. Ajá. Y ya... Por ratos se está yendo. No sé si lo puedes escribir, Rodolfo. Sí. A máquina, Caspar. Sí, se está yendo mi... Internet por ratos. Ya, ahora, mientras va escribiendo, Rodolfo, a ver a Diana Morales. Entonces, ¿para qué es Imapaj Mohoi Alin? Imapaj Mohoi Alin. Sería Mohoi... Mohoiki. Ajá, escríbelo, por favor, Diana. Ajá, Mohoiki. ¿Qué más sería? ¿Qué más sería? Ahora, Diana Flores, Tapujaiki. Y también lo escribes, ¿ya? Imapaj... Imapaj... Ah... Erikerah Alin. Imapaj Erikerai. Imapaj Erikerai Alin. Imapaj Erikerai Alin. Imapaj Erikerai Alin. Imapaj Erikerai Alin. ¿Y le dirá aquí? ¿Y le dirá aquí? ¿Y le dirá aquí? Hay un verbo específicamente para llevar algo en el hombro y es casi parecido al RICRA. Ahora, este verbo es muy interesante. WICRI. Así, WICRI. Voy a aumentarlo en nuestro kit de vocabularios. Voy a aumentar ese vocabulario. Que no sé dónde hay para poner dos columnas. Quiero poner el manacancho. WICRI. Pero esto ya también es cargar en hombro. Solo puedes cargar en el hombro. Y ese verbo WICRI netamente va a ser una carga que vas a llevar en el hombro. Entonces, así será, ¿no? WICRI. 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 Para que cargue, ¿no? Para que cargue, ¿no? Para que cargue, ¿no? Entendido. Para que cargue. Entonces, eso va a ser en cuanto a, en cuanto para responder tú en segunda persona, ¿no es cierto? Segunda persona. Entonces, ya hemos respondido en primera persona, en tercera persona y en segunda persona. Y ahora, eso es en singular, pero para que respondamos, por ejemplo, nuestro, digamos, nuestro, nuestra barriga sirve para comer, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo plantearías la pregunta? ¿Cómo se plantearía la pregunta? Entonces, ahí va a ser una tarea. Yo voy a dejar, y también, este, en el libro, más bien, creo que van a hacer el trabajo del libro, en realidad. En la página 54, en la página 54, este, ahí, para trabajar, ¿ya? Para trabajar. Entonces, en ese caso, van a llenar, el, página 54, ahí dice, de cada parte del cuerpo, escribe unos usos en forma personal, ¿no? Cada frase debe tener una frase diferente, ¿no? Como hemos hecho, ¿no? Si mi hija, si mi hija, no, este, dice, esposa y mucha naipaj, dice, ¿no? Esposa y, ¿no? Entonces, la boca existe para que yo pueda besar a mi esposa, dice, hay un ejemplo, ¿no? Entonces, si quieren, pueden hacer, o también de manera simple, como estamos haciendo, ¿no? Para qué sirve cada cosa, ¿no? Digamos, umay, no ha, umay, suntur wasipi, suntur wasipi, digamos, universidad yachanaipaj alin, ¿no? O grunasimi yachanaipaj alin, digamos, ¿no? Entonces, esa forma, ¿no? Este, y habíamos hecho también la forma impersonal, ¿recuerdan? No sé, pero no estaba Diana Flores, solo, solo con paj nomás, ¿recuerdan? Al verbo, lo que poníamos, digamos, imapaj simialin, erikunayipaj, solo sería para ver, ¿no? Para yo sirve para erikunayipaj, para mirar, uyarinayipaj, para... Para escuchar, yankanaipaj, para trabajar. Entonces, esa forma, el personal, es lo que hemos hecho, las frases, las oraciones largas. Pero en el impersonal, solo van a ser, digamos, ahí hay un ejemplo. Uma, imapaj, yuyanayipaj. Uya, no sé, mucha guanampaj. Niaui, jauanayipaj. Ningri, uyarinayipaj. Solo esa forma, ¿no? Solo aumentan la na y la paj al verbo. Eso es súper fácil, ¿no? Entonces, eso va a ser la tarea. La página 50 del 54 del libro, ¿ya? Entonces, con eso terminamos este día. Pajarín, kama yachachi. Pajarín, kama yachachi. Pajarín, kama yachachi. Pajarín, kama yachachi.